Y es que he puesto las costas laterales, ¿no? ¿Qué es la masa? ¿Podemos salir aquí o qué? Vale, 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 vale. Claro, es un poco burrisillo, ¿no? Eje de equipo al pelotón y al pelotón. Vale, sí. Ah, vale. Se ha quedado atacado o algo, ¿no? ¿Qué? No es tan importante que necesita que me vea bien. Los Gatos están haciendo otra vez. Fidan está preparando nuestras defensas, pero necesita tu ayuda. Por favor, hacia las escaleras, tras el coche. Oh, yeah. Oh, yeah. Ahí está. Lo retira. Era un punto justo el pago ¡Qué casualidad! Me he equivocado Es que pienso en recargar siempre Y le acabo dando a la X ¿Qué tal es esto? ¡Clar! 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 No lo sé yo ¿Por qué tiene ganas? ¡Muy bien! 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 Pues... ¡Muy bien! Pues los veis como están, ¿eh? Son pesaditos. ¡Protecta el corazón de la colonia! No hay más. El pavo está delante. ¡Protecta el corazón de la colonia! ¡Area secure! ¡Protecta el corazón de la colonia! ¡Protecta el corazón! ¡No, no, no! ¡Protecta el corazón! ¡Era vez alrededor de la colonia! ¡Protecta el corazón! ¡Protecta el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Está más fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 No esperaba que esto fuera fácil Entonces, quizás puedo recibir esta llamada en la operación Vamos a ir Buena suerte, comander Vale Ya está, vale Ya no he activado el ascensor Vamos, parrena Este es una gran deja sola, ¿eh? ¡Buenos! ¡Tambaco! ¡Tambaco! Y ahora, para la base de la base Lo que una inteligencia no expectas ¡Tambaco! 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 ¡Noู้! ¡Tambaco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos trabajando en Colombia! ¡Estamos vienen ya! ¡Está bien! ¡Estamos reunidos por la guerra! ¡Estoy moviendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Joder! Si no para de volverse, tío. ¡Ah! Me equivoco, me equivoco. ¡Gracias! 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 Vamos a tomar radar. Ahora sí. No podemos romper este campo. Necesitamos otra forma. La puerta también está cerrada. Ya estaba cerrada. ¡Gracias! 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 que ahora se han caído los otros dos ahí aparecen aquí vale y se recupera es que se recupera es que mete no a ver a ver a ver no 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 es bastante pesado este no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es muy fácil 10 puntitos vale, estoy subiendo todos los puntos ahora mismo y en el otro nada a deshacer puntos de talento vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale pensaba que la granula existe y pone el comando te croa, ¿no? no 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 Vamos a ver Looks like they're hitting these claws to enter that ship in your side of the building The Geth don't waste much finessing their land, guys. How do we cut the power if it's coming from the ship? We need a way to give it a kick. Let's check the other claws. Damn things can't be perfect This place seems almost peaceful. Do you think the Geth is some kind of religious town? Whatever. I ain't here to learn their customs. We need to go. Let's see if you are at that time. Excellent. Chichar Me han recordado que los crues eran tan duros, tío, ni brillas, ni golpe no hacía nada. Para rematarlas habían rematado, hay otro. Bueno. No. Sticker H o Avenger. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No sé de dónde venía yo. Yo creo que venía de aquí. Hay tres caminos. No hay nada. 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 ¿no? vamos hay un camino ay, espera ¡Suscríbete! 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 ¿Se ve a la derecha? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Lave un Successo Mal habilidad Albiada P flojo Un Maximil others ¡Hm! ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? Pues mira, si los sistemas de seguridad evitan, de repente se llega a 34, pero si está entre 31 y 34, la puerta se cierra con una fuerza brutal, más vale que alguien, la regla antes de que alguien, medio equipo, pierda un brazo. Entre 31 y 34. Puedes irte a otro sitio, por favor. Trece. Trece. Veinticuatro. Trece. Veinticuatro. 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 ¡Hala! Veinticuatro. Veinticuatro. Bueno, no sé si cancelar la orden esa Pero vamos a decir, eso se partió Es que tenía que decir que las opciones esas siempre es la más radical de todas Oye, ¿por dónde era? Pero un poco radical, pero no de esa manera de decir Cárgatelos Y yo he dicho más o menos como, pues, despega y que no Y que no toque en la nave Vale, era aquí a la izquierda There you are We should get out of here, I don't think this place is safe I need some answers You knew more about the Thorian than you let on I... I was afraid I wanted to stop the tests, but they threatened me Told me I'd be next When the Geth attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs I tried to tell them where to find the Thorian, but the power cut before I could send the message I... I never meant for this to happen Where's the Thorian? The Thorian is underneath Zeus Hope, but the entrance is blocked The colonists covered it with the freighter just before the Geth attacked But why are the Geth after the Thorian? What could Saren want with it? Well, it does have unique mind control capabilities That's what Exogeny was interested in Normandy to shore party, come in What is it, Joker? We're getting a lot of Geth comm shatter Looks like they're headed your way Thanks for the heads up, Joker You heard the man Let's move out I'm coming with you I might be able to help Undo the mess I helped create He's been told He's been told Bámonos Macoke here to the right Derecha Vamos a grabar, eh? Lo bueno, en teoría del Maco no tenemos que bajarnos ahora ya Teoría No sé si puedo dar la vuelta No sé si puedo dar la vuelta Dios Pero por qué va tan mal esta mierda, tío No sé si puedo dar la vuelta 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 una nave y todo, yo creo. ¡No! 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 Me voy, lo dejo, eh. ¡No! ¡No puedes hacer esto, Zhang! ¡Todos, quieten! ¡Dame pensar! ¿Qué pasa? ¡No te vas a salir de esto! ¡No te vas a salir de aquí! ¡No te vas a salir de ella, hijo de puta! ¡Lizbeth! ¡Vamos allá donde puedo ver! ¡Todos de ustedes! ¡No! ¡Shepherd, dammit! ¡I knew it was too much to hope the Geth would kill you! ¡I found some interesting facts about you in the Exogeny database! ¡I know what happened in a coups! ¡This doesn't have to end like that! ¡Not this time, Zhang! ¡You need to back down and let them go! ¡You don't understand! ¡It's not that easy! ¡Communications are back up! ¡Exogeny wants this place purged! ¡This is a human colony, Zhang! ¡You can't just repurpose us! ¡It's not just you! ¡There's something here far more valuable than a few colonists! ¡Are you gonna tell them about the Thorian? ¡Or should I? ¡The what? ¡It's a telepathic life form living under Zeus' hope! ¡It's taking control of the colonists there! ¡Exogeny knew all along! ¡You won't get away with this, Zhang! ¡So you keep saying! ¡But nobody's gonna miss a few colonists! ¡You've gone way too far! ¡This ends now! ¡If that's the way it has to be! ¡Hey! ¡Come on! ¡Come on! ¡As if we don't have enough problems! ¡Now we're shooting each other in the back! ¡It's my fault! ¡I knew what was going on and I didn't do anything! ¡Don't you start! ¡You do good work and you know it! ¡So what now, Commander? ¡I need to find out why the Geth are after the Thorian! ¡The colonists won't let you near the Thorian! ¡They die first! ¡They're under its control! ¡What else am I supposed to do? ¡There's gotta be another way! ¡I think there is! ¡You could safely use a nerve agent to neutralize the colonists! ¡Like a gas grenade! ¡Releasing clouds of nerve gas doesn't seem like a particularly good idea! ¡It's not like it's weapons-grade! ¡The insecticide we use in the grow labs contains trace amounts of tetraclopene, a neuromuscular degenerator! ¡If their nervous systems are already weakened, it may act as a paralyzing agent! ¡If we must consider it, drop it in a concussion grenade! Sounds good. I'll do what I can. Excellent. Thank you so much, Commander. Monta lo mejor de gas anti-Thoriana en tus granadas de esta manera, pero no necesitas dar todos los problemas efectuados sin tener que matarlos. ¡Granlas! 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 davon maravilloso ¡Vherán! ¡Granlas! ¡Pいた penetras la tormenta de esta manera, oye! queskßllu y debatía del является el bloqueo de la quisca。 que elrière de esta manera nos encuentra en españa! Esto lo voy a poner en aire ¿Por qué se funciona tan mal el maco? ¡No! ¡Hostia! Pero no me dejéis aquí con este tío Cuidado para los colonos ¡No! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡16 colonos vivos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Incoming! ¡Hold the line! ¡Compá! ¡Gracias! 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 ¡Están seguro de proteger el barco, Comando! ¡Tenemos que mover una de esas botas de cargo! ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Eat this! ¡Gracias! 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 ¡Si viene! ¡Vamos! 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 ¡No tengo nada para lanzarle! ¡Me fastidies, tío! ¡Vamos! ¡No me matan! 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 Gracias por ver el video.